Cuando observamos nuestras vidas, es fácil enfocarse en lo que está mal, en las dificultades, los desafíos y las circunstancias que parecen fuera de nuestro control. Pero hoy quiero compartirte una verdad fundamental. No importa lo negativo que sea tu entorno, tienes el poder de cambiar tu realidad desde dentro, conectándote con el campo cuántico. El campo cuántico es un campo de infinitas posibilidades. No está limitado por el tiempo ni el espacio, y eso significa que tú tampoco lo estás. Para el campo, tu futuro deseado ya existe, solo está esperando que lo sintonices. Pero, para hacerlo, primero debemos aprender a desapegarnos de las circunstancias actuales que nos rodean. Las condiciones externas, por muy reales que parezcan, no son más que el reflejo de lo que ya ha sido creado por ti en el pasado. Cuando miras a tu alrededor y solo ves limitación, estás viendo los resultados de pensamientos, emociones y creencias antiguas. Si continúas enfocándote en esas limitaciones, estarás reafirmando esas mismas circunstancias una y otra vez, anclándote en la misma realidad que deseas superar. Entonces, ¿cómo cambias esto? El primer paso es elevarte por encima de tu entorno. El entorno no debe dictar cómo te sientes. Tú decides cómo te sientes para transformar tu entorno. La clave está en tu estado emocional y mental. Si sigues reaccionando a las condiciones externas, con las mismas emociones de miedo, frustración o ansiedad, estás perpetuando esas mismas circunstancias. Implica un proceso profundo de cambio interior, donde dejas de reaccionar automáticamente a las condiciones externas, a esos familiares tóxicos, y te conviertes en el creador consciente de tu realidad. Este es un momento crucial, ya que es donde empieza la verdadera transformación. Rompe el ciclo de reacción automática. La mayoría de las personas viven en un estado de reacción constante. Cuando algo negativo ocurre en su entorno, responden con las mismas emociones y pensamientos repetitivos que han condicionado a lo largo de su vida. Estas respuestas automáticas refuerzan las mismas experiencias negativas, creando un ciclo interminable. Esto implica volverte consciente de tu estado emocional y mental en cada momento. Cuando te enfrentas a una situación negativa, en lugar de reaccionar como lo has hecho siempre, con frustración, miedo, enojo, detente un momento. Respira profundamente y observa tu reacción sin juzgarla. Al ser consciente de tu reacción, abres una puerta para elegir una respuesta diferente. Aquí es importante comprender una verdad clave. Tu realidad externa es solo un reflejo de tu mundo interior. Las experiencias y condiciones que enfrentas no son más que manifestaciones de tus creencias, emociones y pensamientos pasados. Si sigues enfocándote en las limitaciones de tu entorno, sigues creando más de lo mismo. En lugar de permitir que el entorno dicte cómo te sientes, toma el control de tus emociones. Pregúntate, ¿qué quiero sentir en este momento? Incluso si las circunstancias no cambian de inmediato, puedes comenzar a cambiar tu percepción de ellas. Cuando elevas tu estado emocional, empiezas a emitir una energía diferente y es esa nueva vibración la que comienza a transformar tu entorno. Otra de las claves para no reaccionar automáticamente a las condiciones negativas es practicar la autoobservación. Esto significa prestar atención a tus pensamientos, emociones y reacciones sin involucrarte emocionalmente en ellos. Es como convertirte en un observador de tu propia mente y cuerpo. La autoobservación te permite ver claramente cuando estás cayendo en viejos patrones. Por ejemplo, si tu entorno es negativo y notas que tu cuerpo empieza a tensarse o que tus pensamientos se vuelven pesimistas, observa ese proceso sin juicio. Este acto de autoobservación rompe la identificación con el entorno y te permite elevarte por encima de él. Una vez que te has vuelto consciente de tus reacciones, el siguiente paso es redirigir tu enfoque. Aquí es donde entra en juego una de las enseñanzas clave, de yo despensa. Donde pones tu atención, pones tu energía. Si sigues poniendo tu atención en las dificultades y problemas de tu entorno, sigues alimentando esas mismas situaciones. En lugar de enfocarte en lo que no funciona, dirige tu atención hacia tu visión futura. ¿Qué deseas experimentar? ¿Cómo se siente tu yo futuro, que ya ha manifestado sus deseos? Mantén tu atención en ese futuro deseado, no en las circunstancias actuales. Cuanto más practiques esto, más fácil será mantener tu enfoque en lo que quieres, independientemente de las condiciones externas. A medida que rompes el ciclo de reacción automática y rediriges tu enfoque, comienzas a emitir una nueva energía. Las emociones como la gratitud, la alegría y la esperanza, son mucho más poderosas que las emociones de miedo o frustración. Estas emociones elevadas, son las que te conectan con el campo cuántico y te permiten manifestar nuevas realidades. Recuerda, tu entorno actual es sólo una manifestación de tu pasado. Al elevar tu estado emocional, y cambiar tu enfoque, empiezas a resonar con una nueva frecuencia, que atraerá las circunstancias que coincidan con esa energía. Elevarte por encima de tu entorno, no significa ignorar las condiciones difíciles, sino que implica una decisión consciente, de no dejar que esas condiciones controlen tu estado interno. El poder radica en tu capacidad de observar, redirigir tu enfoque y mantener una energía elevada, incluso cuando tu entorno no parece estar alineado con tus deseos. Este es el primer paso hacia la manifestación en el campo cuántico. Tienes que sintonizarte con una nueva energía. Para conectarte con el campo cuántico, necesitas acceder a un estado de conciencia más elevado, más allá del ruido y las limitaciones de lo que te rodea. Esto implica volverte consciente de tus pensamientos automáticos y elegir pensamientos que se alineen con tu visión futura, no con tus circunstancias presentes. Aquí es donde entra el poder de la meditación. Cuando meditas y te sumerges en un estado de quietud y conexión, puedes sintonizarte con el campo de posibilidades infinitas. Imagina tu futuro como si ya estuviera ocurriendo. No solo pienses en él, siéntelo. Siente la alegría, la libertad. La gratitud, como si lo que deseas ya fuera tuyo. Al hacerlo, estás enviando una señal clara al campo cuántico, y éste responderá alineando las circunstancias a esa nueva frecuencia que estás emitiendo. Recuerda. No se trata de intentar controlar o cambiar tu entorno de manera directa. El campo cuántico no responde a la lucha o al esfuerzo físico. Responde a la vibración que emites, a la energía que estás irradiando. También, debes recordar que todo en el universo es energía. Tus pensamientos, emociones y creencias son formas de energía que emiten frecuencias específicas. Estas frecuencias interactúan con el campo cuántico, un espacio invisible donde todas las posibilidades existen simultáneamente. Cada pensamiento y emoción que experimentas envía una señal al campo, creando resonancia con las circunstancias y experiencias que vibran en esa misma frecuencia. Si estás sintonizado con emociones como el miedo, la frustración o la escasez, estás emitiendo una frecuencia que atraerá más de esas mismas experiencias a tu vida. Para crear algo nuevo, necesitas cambiar tu frecuencia. Esto se logra sintonizándote con las emociones elevadas que corresponden a tu futuro deseado. El siguiente paso es crear tu futuro en tu mente y, lo más importante, sentir las emociones que ese futuro te provocaría. Imagina que ya has alcanzado tus metas y que estás viviendo la vida que deseas. ¿Cómo te sientes? ¿Experimentas alegría, libertad, paz, gratitud? No se trata solo de visualizar una escena en tu mente. Se trata de encarnar las emociones que esa escena te produciría. Si deseas manifestar abundancia, siente la emoción de la abundancia ahora, como si ya fuera parte de tu realidad. Si deseas una relación amorosa, conéctate con el amor, la plenitud y la gratitud de tenerla en tu vida. Si lo sientes, estás enviando una señal energética al campo cuántico que coincide con esa realidad futura. El campo responde a la energía emocional, no solo a los pensamientos, por lo que sintonizarte con una nueva energía implica vivir y sentir ahora lo que deseas experimentar en el futuro. Para sintonizarte con la energía de tu futuro, es crucial elevar tus emociones. Las emociones como la gratitud, el amor, la inspiración y la alegría son las más poderosas en términos de vibración. Cuando vives en un estado de gratitud, te alineas con la energía del campo cuántico, ya que la gratitud es la emoción que indica que ya has recibido lo que deseas, aunque aún no se haya manifestado físicamente. Practica sentir gratitud, no solo por las cosas que ya tienes, sino por las cosas que aún no han llegado a tu vida. Esto crea una señal energética coherente con lo que deseas atraer. Elevar tus emociones también significa dejar de lado las emociones de baja vibración, como el resentimiento, la envidia o la duda. No puedes crear una realidad elevada desde una energía baja. La meditación es una herramienta clave para sintonizarte con una nueva energía. Durante la meditación, tienes la oportunidad de salir del ruido de tu mente habitual y conectar con el espacio infinito de posibilidades. Es un momento para apartarte de las preocupaciones diarias y entrar en un estado de coherencia entre tu corazón y tu mente. En meditación, visualiza tu futuro deseado con detalle. Observa cada aspecto de esa realidad como si ya estuviera ocurriendo. Luego, siente las emociones de esa experiencia. Mientras más tiempo puedas mantener esas emociones elevadas, más poderosamente estarás sintonizando tu energía con esa nueva realidad. A través de la práctica meditativa, entrenas a tu cuerpo para sentir emocionalmente lo que todavía no ha sucedido en el plano físico. Estás cambiando tu biología, tu química cerebral y tu frecuencia energética para alinearte con tu futuro deseado. Así es como empiezas a convertirte en la persona que vive en esa realidad antes de que se manifieste. Una vez que has elevado tus emociones y te has conectado con tu visión futura en la meditación, es importante que lleves esa energía a tu vida diaria. Vivir desde la energía de tu futuro, significa comportarte y sentirte como si ya estuvieras en la realidad que deseas manifestar. ¿Cómo actuarías si ya tuvieras la vida que sueñas? ¿Qué decisiones tomarías? ¿Cómo te moverías, hablarías y te relacionarías con los demás? Empieza a incorporar esas acciones y actitudes en tu vida ahora. Vivir desde el futuro no es una fantasía, sino una manera consciente de dirigir tu energía y comportamiento hacia lo que realmente deseas crear. Mantener esta energía elevada, incluso cuando las circunstancias externas no cambian de inmediato, es la clave para transformar tu realidad. A medida que mantienes esta frecuencia, el campo cuántico comienza a reorganizarse para reflejar tu nueva energía. Sintonizarte con una nueva energía requiere confianza en el proceso. Al principio, puede que no veas resultados inmediatos, y eso es normal. Pero recuerda que ya has plantado la semilla en el campo cuántico. Ahora, necesitas nutrirla con tu fe y persistencia. Evita caer en el patrón de volver a las viejas emociones, de miedo o impaciencia, si no ves cambios rápidos. El campo cuántico responde a la consistencia de tu energía. Cuanto más tiempo puedas mantener la nueva frecuencia, más rápido comenzarás a ver los resultados en tu realidad física. Sintonizarte con una nueva energía es, en esencia, convertirte en la persona que ya ha manifestado tus deseos, antes de que aparezcan físicamente en tu vida. Al cambiar tu frecuencia interna y vivir desde la emoción de tu futuro deseado, estás enviando una señal clara al campo cuántico, y éste responde reorganizando la realidad a tu favor. Cuando logras mantener esta vibración consistentemente, a pesar de lo que te rodea, verás como tu entorno comienza a cambiar. Las oportunidades que parecían imposibles, empiezan a aparecer. Las personas adecuadas, los recursos y las situaciones que necesitas se manifiestan sin esfuerzo. Este es el verdadero poder de vivir desde el campo cuántico. Entonces, no importa que tan negativas parezcan tus condiciones actuales. Tienes dentro de ti el poder para crear algo completamente nuevo, algo extraordinario. Lo que debes recordar es que tu entorno no es el creador de tu realidad. Tú lo eres. Tu enfoque, tu emoción, y tu conexión con ese futuro deseado son los que crean el cambio. Crea hábitos diarios de elevación energética, la manifestación no es algo que ocurra de la noche a la mañana. Es el resultado de una acumulación de energía y vibración a lo largo del tiempo. Reprograma tu mente subconsciente. Mantener una vibración alta de manera consistente, también implica trabajar en la reprogramación de las creencias, y pensamientos limitantes, que pueden estar saboteando tu vibración. El subconsciente es poderoso y, si no lo reprogramas, puede hacer que vuelvas a viejos patrones de baja vibración. Identifica creencias limitantes. Observa que pensamientos recurrentes te alejan de la energía positiva. Por ejemplo, si te descubres pensando no soy suficiente o es demasiado difícil, reconoce que estos pensamientos no están alineados con la energía de tu futuro deseado. Reemplaza esos pensamientos. Cada vez que notes un pensamiento limitante, conscientemente reemplázalo por uno que refleje tu nueva vibración. Si piensas no puedo, reemplázalo por todo está fluyendo hacia mí con facilidad. Yú hace el poder de la repetición. La mente subconsciente responde a la repetición. Al repetir afirmaciones y emociones elevadas, estás reprogramando tu mente para mantener una vibración alta sin esfuerzo consciente. Una parte esencial de mantener tu vibración alta es aprender a estar presente en el momento actual. Esto implica no dejarte atrapar por las preocupaciones del pasado o las ansiedades del futuro. Cuando vives en el presente, es más fácil mantener una vibración elevada, porque no estás alimentando viejos patrones emocionales. Conciencia del momento presente. Practica Mindfulness. Cuando te descubras preocupado por lo que no ha ocurrido o aferrado a algo que sucedió, haz una pausa, respira profundamente y regresa al momento presente. Pregúntate, ¿cómo puedo sentirme bien ahora, en este momento? Disfruta de las pequeñas cosas. Aumenta tu vibración enfocándote en la gratitud por las cosas pequeñas que ya tienes. Disfruta del momento presente con conciencia plena, porque en ese estado no estás emitiendo energía de carencia o necesidad, sino de abundancia y gratitud. Para mantener una vibración alta, de manera consistente, es importante que tu entorno apoye tu estado energético. Esto incluye tanto las personas con las que interactúas como los espacios físicos que habitas. Rodéate de personas que te eleven, que compartan tus metas y aspiraciones, o que al menos no te arrastren hacia vibraciones más bajas. Las relaciones tóxicas o que te mantienen en una mentalidad de escasez o negatividad pueden ser un obstáculo para mantener tu vibración alta. Espacios energéticos Crea un espacio físico que te inspire y te recuerde tu futuro deseado. Asegúrate de que tu hogar o lugar de trabajo esté limpio, organizado y lleno de elementos que te conecten con lo que deseas manifestar. Cuando tu entorno apoya tu vibración elevada, se vuelve más fácil mantenerla de manera constante. Acepta los desafíos. Sin perder tu energía, la vida está llena de desafíos, y mantener una vibración alta no significa evitar las dificultades. Significa aprender a enfrentarlas desde una energía más elevada. La clave es no dejar que las circunstancias negativas bajen tu vibración. Cambia tu perspectiva. En lugar de ver los problemas como obstáculos, míralos como oportunidades para crecer. Mantener tu vibración alta no es ignorar los problemas, sino abordarlos desde un lugar de calma, gratitud y creatividad. Responde en lugar de reaccionar. Cuando enfrentes una situación desafiante, respira y recuerda tu visión. No dejes que tus emociones reaccionarias te saquen de la frecuencia elevada que has estado cultivando. En lugar de reaccionar con miedo o frustración, responde con calma y enfoque. Perdónate a ti mismo. Si caes en emociones de baja vibración, no te castigues. Perdónate y vuelve a tu práctica. La consistencia no significa perfección. Significa volver a alinearte cada vez que te desvías. Mantener una vibración consistentemente alta es un compromiso con tu bienestar emocional y mental, sin importar lo que esté sucediendo en tu entorno. Se trata de cultivar una energía interna que no dependa de lo externo, sino de tu conexión con tu visión, tus emociones y tu estado de ser. Con disciplina, autoobservación y confianza, puedes sostener esa vibración alta hasta que tu realidad física se alinee con la energía que has estado emitiendo. Lo más importante, sigue sintonizando tu energía con el futuro que deseas, no con las circunstancias presentes. El campo cuántico está siempre disponible para ti, esperando a que decidas quién quieres ser y qué realidad estás dispuesto a crear. Así es como superamos las condiciones negativas del entorno, al conectar con un poder mucho más grande que cualquier circunstancia. El poder ilimitado de nuestra conciencia. Este paso requiere una profunda comprensión, de que el cambio y la creación en el campo cuántico, no siempre se manifiestan de manera lineal o instantánea. Es en esta fase donde tu confianza y persistencia son puestas a prueba. Lo primero que debes recordar es que el proceso de manifestación ocurre en diferentes planos. Cuando te enfocas en crear una nueva realidad, los cambios comienzan en el plano energético antes de hacerse visibles en el físico. Esta diferencia temporal puede generar impaciencia, pero es importante saber que, aunque no lo veas, el campo cuántico ya está respondiendo a tu vibración y energía. El proceso de manifestación implica una alineación perfecta entre tu energía interna y la realidad externa que deseas. Mientras mantienes esa energía, el universo reordena las circunstancias y eventos para reflejar tu vibración. Es un proceso natural de causa y efecto que responde a tu coherencia emocional y mental. La fe no es solo un concepto espiritual. Es una fuerza activa en el campo cuántico. En términos energéticos, la fe es lo que te permite sostener una vibración alta, incluso cuando las circunstancias actuales no coinciden con lo que estás visualizando o deseando. La fe es lo que mantiene la señal energética clara y coherente hacia el campo cuántico, asegurando que tu energía no se disipe por el miedo, la duda o la impaciencia. Fe en lo invisible La clave aquí es creer en lo invisible antes de que se haga visible. Debes desarrollar la habilidad de sentirte en paz y seguro con tu proceso de manifestación, sabiendo que todo está evolucionando en el momento y forma adecuados, aunque aún no lo veas físicamente. El campo cuántico responde a la certeza. La certeza es una vibración alta que acelera el proceso de manifestación. Si mantienes una fe inquebrantable en tu visión y en el proceso, el campo cuántico responde de manera más rápida y precisa, reorganizando las circunstancias a tu favor. En momentos de incertidumbre, es natural que surja la duda. Sin embargo, la duda interrumpe el proceso de manifestación, ya que disminuye tu frecuencia vibratoria. Cada vez que dudas, envías una señal contradictoria al campo cuántico. Si un día vibras en gratitud y certeza, pero al siguiente en miedo y desesperación, el campo recibe señales contradictorias y no puede manifestar con coherencia lo que deseas. Para superar la duda. Reconoce que la duda es natural, pero no útil. No te castigues por sentirla, pero no le des espacio para que controle tu vibración. Cada vez que sientas duda, vuelve a conectar con la energía de tu visión. Refuerza tu fe con la práctica diaria. Y o hace afirmaciones y meditaciones, para fortalecer la certeza en tu proceso. Repite. Confío plenamente en que todo está sucediendo a mi favor, incluso cuando no lo veo. Mira hacia atrás para ver tu progreso. Reflexiona sobre ocasiones pasadas en las que algo que deseabas se manifestó, aunque inicialmente parecía imposible. Esta reflexión te recordará que el proceso funciona cuando mantienes la fe y la energía alineada. La paciencia es una expresión activa de la fe. Ser paciente no significa resignarte a esperar sin esperanza, sino confiar en que lo que deseas se está moviendo hacia ti, en el momento y la forma perfectos. La impaciencia, por otro lado, envía un mensaje de carencia, lo cual interfiere con la manifestación. Comprende el ritmo del universo. En el campo cuántico, el tiempo es un concepto diferente al que percibimos en nuestra vida diaria. Lo que puede parecer una demora en el plano físico, puede ser el resultado de un proceso de ajuste profundo en el plano energético. El universo se mueve a un ritmo perfecto, que no siempre coincide con nuestras expectativas de tiempo. No compares tu proceso con el de otros. Cada camino de manifestación es único. Lo que otros manifiestan rápidamente, puede tardar más para ti, pero eso no significa que tu proceso esté fallando. Confía en tu propio tiempo y camino, sabiendo que el campo cuántico está respondiendo a tu energía personal. La confianza plena en el proceso, te permite actuar desde un lugar de certeza, no desde la necesidad o la desesperación. Muchas veces, cuando no vemos resultados inmediatos, tendemos a tomar acciones impulsivas o desesperadas, lo que altera nuestra vibración y nos aleja de nuestro objetivo. Sigue actuando desde la energía del final deseado. Vive como si ya estuvieras en la realidad que deseas. Toma decisiones, haz planes y actúa desde esa vibración, sabiendo que estás en el camino correcto. Cuando haces esto, emites una señal clara y poderosa al campo cuántico, reafirmando tu fe y atrayendo los resultados. Evita actuar por desesperación. Las acciones que provienen de la impaciencia o la necesidad crean resistencia. Estas acciones no están alineadas con la energía de tu manifestación y pueden obstaculizar el proceso. En lugar de forzar resultados, déjate guiar por la intuición y la confianza en que el universo ya está trabajando para ti. A medida que mantienes la fe y sigues confiando en el proceso, comenzarás a notar señales y sincronías que te indican que tu manifestación está en camino. Estos signos pueden ser pequeños avances, coincidencias o sensaciones de que el universo te está enviando mensajes. Reconoce los pequeños progresos. No siempre el cambio ocurre de manera explosiva. A menudo, se manifiesta en pequeños pasos que te llevan hacia tu visión. Celebra esos avances y agradecelos, ya que son la confirmación de que el proceso está funcionando. Confía en las sincronías. Las coincidencias no son accidentales. Si algo parece alinearse de manera mágica, es el campo cuántico respondiendo a tu vibración. Estas sincronías son recordatorios de que tu manifestación se está acercando. Mantener la fe y confiar en el proceso significa que, aunque las circunstancias actuales no reflejen lo que deseas, sigues sosteniendo tu visión con una energía de certeza, gratitud y paciencia. La verdadera fe es la capacidad de sostener esa energía elevada, sin dejarte influenciar por la realidad momentánea, sabiendo que el campo cuántico siempre responde a la vibración coherente y clara que emites. Todo está sucediendo a tu favor, incluso si aún no puedes verlo en el plano físico. Gracias una vez más por acompañarme en este video. Recuerda dejar tu comentario. Y activar la campanita, para recibir la señal de nuevos videos que podrían ayudarte a lograr tus sueños.